Ya se fue la luz otra vez ¿Será que el vecino se dio cuenta Que estamos pegados de la de él? Ay papá Con este cobre Yo me busco un par de pesos Real que sí Pero Pazpi ¿Por qué tú me quieres llevar para allá? Yo te dije Ramón Tú te vas conmigo Ya yo te hice viaje Ay papá Las gatas le están haciendo sus papeles compay Si se lleva a tripa seca Me puede salir lo mío a mí Yo espero que tú te listo para mañana Ramón Pero yo no sé por qué Que tú me quieres controlar Pazpi Yo soy una mujer independiente Sí Ramón Lo sabemos sí Tú me estás diciendo a mí Que te empeñe esos tenis que hasta psicote tienen Pero no es cualquier psicote Con esos tenis puestos En un punto estratégico aquí en el colmado Los ladrones no te entran compay Tú eres de los que están usando Con tentura concentrada La de la esquina Eh no no Claro que no Tripa seca La gasta va a volar Y tú tienes que engancharte en ese pato Gata Pato Por fin ¿Qué animales? Pero yo no estoy entendiendo nada real Probate con tentura concentrada Eh Usted y yo somos familia Pero no tenemos los mismos gustos yo Entonces ponme claro ¿Qué es lo que tú me dices? Yo sí sé Bla 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 Y al final que le preste algo Eh Compay Tú no sabes que yo estaba acechando la gata ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eh Pero no es lo que tú piensas ¿no? Dios me libre Entonces explícate que ya estoy asustado Tú siempre fuiste el nombrecito de nosotros No me digas que después de viejo se te moja la canoa No, no, no compay Yo he tenido mis rebalones Pero por vaina del romo Lo que yo te estoy diciendo eh compay Que la gata va a viajar Y esa puede ser la oportunidad de nosotros Para caer de aquel lado ¿Y para cuándo es eso? Según el viejo, el papá de ella Eso es para mañana Así que hoy tú tienes que casarte Y asegurar la vuelta compay Eso sí No le demuestres que tú sabes del viaje Tato Palomo No me digas que te dejaste comerse Para apretarle algo ¿Eh? Ya yo te dije a ti Que te baje de ahí Que no te va a pasar nada Ah sí Y la macana en la mano No te lleve Esta macana Está virgen todavía Eso no dice usted Pero el colega mío No puede decir lo mismo Bájate de ahí Ven Eso fue que se me rebaló la mano Ese día en la costilla de él Y hablando de eso ¿Tú me viste lo que yo tengo en la cintura? Eh sí Yo le veo una tola Un metal Bueno Si no te baja de ahí Puede ser que la mano Se me rebale otra vez Está bien Está bien jefe Voy para abajo Ven Tuerte el peaje Que te metiste Para el territorio de Maruchi Un ladrón Un ladrón Agárrenlo Un ladrón No vos sea así jefe Que cuando viene a ver Lo confunden Y le dan a usted En la calle y maldad En la calle y demás Ya yo te dije Que yo te expleto Ningún traje Lo displace Que yo te expletaste Y lo traíste Cagao Ya yo te dije Chino Que eso fue el viejo mío Que se creyó la película De que él era un mono real Y se cagó Pero yo pregúntame ¿Qué ganas de yo con esto? Compay Tripa seca se va a casar Y le van a hacer los papeles Pa' usa Espera Tú me puedes hablar Un poquito más alejado Es que la boca Te gire duro ¿Eh? Está bien Yo te voy a prestar El traje Pero tengo Una condición Eh Cualquier cosa Si a ti se te moja la canoa Y te gusta la pajarería Ahí está tripa seca Lo que yo quiero Es que tú te comprometas A enamorar a la hermana mía Que ella viene Pa' acá En los próximos días Compay Yo había escuchado Que en Don't Go Faltan hombres Pero está en apura La mujer entonces Dime ¿Acepta mi oferta o no? Real que sí Compay Siempre y cuando Ella se comprometa A cubrir mi gato Y cargar con el viejo mío No, no señor Yo no me voy a poner Ningún pamper Bueno Entonces usted no se va a poner traje Porque yo no voy a estar Limpiando cagada de viejo Eso hiede demasiado Ah, eso sí Que si llegaste a viejo Sin nada Todo es hiede a los otros No, no No pongan risa, ¿no? Que esto no es pa' chistes Ya, viejo ¿Va a coger capítulos enteros Pa' eso? Dígale al guionista Que le haga uno De los viejos desamparados ¿Y quién fue el que se murió? Que tenemos que poner En otro trapo Y uno solamente Se viste bien Pa' velorio, viejo Ay, no me digas Que me voy a hacer pasar Por un empresario Pa' servirte de garante Y engañar Cualquier pretamita No, 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 viejo Eso es tripa seca Que se casa Ah, pero es verdad Lo que dice el meme Que están publicando En las redes La carajita Hoy en día Lo que quieren son A los chukis Que calibren Y los pantalones Que no les pasen De las rodillas No, viejo Es con la gasta Que él se casa Mire, cojo yo En mi familia No hay pájaros Viejo La gata se va de viaje Y si tripa seca Se casa con ella Les van a salir Sus papeles Y a nosotros también Mire En mi familia No había pájaros Pero nos estamos Estrenando a uno Orale Con esta boda Tú no vas a tener sobrina ¿No? Pero voy a tener visa Compay Tripaseca y yo Vamos fiti fiti En esta vuelta Gasta Acepta A Tripaseca Acepto Irre Que te acepto Miau Pero espera Que el padre Te dé la lita De la cosa Que tiene que aguantar Para aceptar Tripaseca No tiene dinero Y le gusta El contentura Concentrada Tripaseca ¿Acepta usted A la gasta Como su esposa? Esposo Padre Esposo Son pájaros Si alguien se opone En esta unión Hable ahora O calle Dale para allá Padre Que aquí no hay más pájaros Quedan unidos Entonces Hey Ramón El viaje se adelantó Vámonos Ya está todo firmado Viejo Así que la gasta Se tiene que llevar A Tripaseca Para Nueva York ¿Pero para qué Nueva York? El viejo mío Es para San Juan De la Maguana Que me quiere llevar Porque mi papá Me quiere poner a trabajar Y que agrescultura Para que yo me haga Un hombre ¿Qué? Tipo seco Acuérdate que Dale dijiste Que va a mitad A mitad En esta vuelta Estos son los reales Que llegaron tempranísimo Andrea Sorto Esteban Ballet Jane González Arias James García Walter Jesús Méndez Carlos Cuero Aquileo Casiani Juan Manuel Vázquez Glendanis Mato José De Sala Fraquito RD Shayne González Vestces Vestces José De Sala rutiname industry s d s r d